Mi derecho a réplica ha tenido a los términos en que he sido aludido. No voy a hacer mi derecho a réplica. Mire, diputado Rodríguez, fíjese lo que son las paradojas de la vida. Usted a los 34 años representa el pasado que se está muriendo, que se va a morir prontico. Y yo a mis 72 años represento al futuro que viene porque vamos a ser gobierno. Nosotros vamos a ser gobierno. Entonces, dejamos esa paradoja de un lado. Diputado Rodríguez, usted es abogado. Y ciertamente para que haya delito tiene que haber sentencia. Y hasta que no haya sentencia no hay delito. Si lo que estamos reclamando es exactamente una sentencia que al cabo de casi seis meses y tratándose de una cautelar, no se ha resuelto. Es posible que el tribunal resuelva, por cierto, decir, hay elecciones, nuevas elecciones en Amazonas por tal o por cual, y no fijen la fecha de las elecciones. Eso es lo que va a pasar. Otra marrullería, otra trampa para evadir la voluntad popular. Por ahí vienen los tiros. No vamos a acatar ninguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia que viola la Constitución. Ninguna, ni una sola. Porque la sala constitucional, aunque de conformidad con el texto fundamental, es el intérprete último de la Constitución, no puede hacer uso de esa facultad para interpretar la Constitución contra su propio texto. Porque se trataría de un poder límite que dijera, bueno, en razón de que la Constitución dice que yo soy el intérprete último, la puedo interpretar contra su propio texto. Eso no puede ser. Y contra eso es lo que nosotros estamos por denunciar. Y por eso es que no vamos a decidir nada, no vamos a acatar ninguna de esas sentencias inconstitucionales. Otra. Diputado Rodríguez, ahora que tenemos en el país un copresidente que es un militar, un copresidente, digo, que es militar, consulte en las encuestas que realiza la Dirección de Inteligencia Militar para que usted vea esas encuestas hechas por los militares. ¿Cómo evalúan a la Asamblea Nacional? Alrededor del 70% sabe de aprobación en la opinión pública. ¿Cómo evalúan al Ejecutivo? ¿En el sótano o en el semisótano? ¿Cómo evalúan al Tribunal Supremo de Justicia? Más o menos en el mismo rango de mucho rechazo y poquísima aceptación. ¿Y cómo están evaluando incluso las propias Fuerzas Armadas? Por esas razones es que están precisamente alarmados y tenemos hoy un co-gobierno militar. Nosotros no tenemos problema en medirnos. Ojalá no midiéramos todo. Si lo hemos dicho hace tiempo, que se mida Nicolás, que se mida la Asamblea, que se mida el Tribunal, que se mida quien sea. Y vamos a darles una rotunda derrota electoral porque el pueblo no quiere que ustedes sigan gobernando. Y no va a elegir a ningún poder ni a ningún candidato que represente lo que ustedes están representando en este momento. Más nada, eso es todo. Miren, usted, diputado Rodríguez, si se mida en este momento en Bolívar, no sale. Porque en Bolívar está duplicado. No sale. Ojalá que saliera porque usted es un excelente diputado para defender lo indefendible, es decir, a su gobierno. Pero si en este momento usted se midiera, usted no sale. Y sería una pérdida para la Asamblea o para esta o cualquier otra Asamblea futura, porque usted merece estar en esta Asamblea, aunque nunca tenga la razón, pero tiene el derecho a defenderse. Y finalmente, mira, finalmente, finalmente, ojalá, ojalá, ustedes accedieran sin seguir con trapizondas, con las obsequiosas comadres del Consejo Nacional Electoral, etcétera, sacándole el cuerpo a la medición popular que es el referéndum revocatorio este año. Si ustedes creen que tienen razón, ¿por qué no nos medimos? Para que obtengan un rotundo triunfo. ¿Por qué no se fija de una vez la elección de gobernadores que tienen que fijarla por disposición constitucional? Es que cada vez que les hablan de elecciones es como nombrar la soga en casa o la arcada. Se asustan, salen corriendo, inventan interpretaciones, hacen uso de todos sus poderes subalternos para violar la Constitución, pero más que violar la Constitución, es para violar la manifestación de la soberanía popular. Y simplemente acepten. A veces tú tienes la mayoría, bueno, ganas, y la debes ejercer sin abuso. Y cuando no tienes la mayoría porque el pueblo te dice que tú te vas a la oposición, acá está eso también. Las cosas no son eternas en política, a veces ganas, a veces pierdes. Tú lo que no puedes pretender es que cuando ganas, ganas, y cuando pierde ganas, que es lo que están haciendo exactamente ustedes en este momento. Cuéntense, acepten el revocatorio, fijen las elecciones de gobernadores, háganlo porque eso es lo que está en la Constitución y eso es lo que exige Venezuela. Y por favor, cuando pierdan, que cuando se cuenten van a perder, vayan a la oposición.